Que bien que te vuelvo a ver Compadre, te aprecio mucho Te quiero como mi hermano No me lo tomes a más Hace tiempo que quería Decirte que la viviana Me la encontré en malos pasos Por el rumbo de la paría Ya no sigas más compadre Ni te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo En las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caray Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras Y aunque las quieras bien mucho Eso que tú me comentas Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Acompáñame un ratito Acompáñame un ratito Que caray Que caray Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano será